Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves, casi fin de semana, y damos inicio con la imagen de satélite para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente, comenzando por la ya primera tormenta invernal de la temporada, la cual estará afectando el norte y noreste de la República Mexicana, generando ambiente muy frío, además de fuertes lluvias para algunos estados como Chihuahua, Coahuila y Sonora. También estará provocando chubascos para algunos estados como Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene totalmente despejado con 22 grados, La Paz se mantiene con 29 grados, Guadalajara mayormente nublado, Ciudad de México con 22 grados y Acapulco, caluroso con 30 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora, y ¿qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el sector de Navojoa, el día de hoy se mantiene despejado, pero ojo, viernes tenemos pronóstico de lluvias con máxima que va a llegar hasta los 23 grados para el día de mañana. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 29 grados, tenemos un fin de semana nublado, viernes también tenemos pronóstico de lluvias, las máximas que van a variar entre los 25 y los 31 grados para Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas, el día de hoy se mantiene con 27 grados y tenemos máximas también agradables que van a variar entre los 25 y los 28 grados, viernes tenemos pronóstico de lluvias para este sector. Ya en el sector de Hermosillo, la capital de Sonora, aquí sí tenemos un viernes despejado, pero ya el sábado se comienza a nublar con máximas que van a variar entre los 25 y los 30 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 22 horas con 49 minutos, la puesta de la luna a las 12 horas con 36 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 48 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.